Ahí está mi hermano Alfredo de la Cruz, sigan su canal Alfredo de la Cruz, así Alfredo de la Cruz, ustedes lo buscan y suscríbanse a su canal de YouTube, yo lo veo siempre, todo su análisis, un analista de talla, de la geopolítica, de la política internacional, de la seguridad, la defensa, una estrella don Alfredo.